Javier Solano respondió en el momento bravo para Águilas de Mexicali. El sanluicino tuvo una salida de calidad en la victoria de 6 a 1 sobre Cañeros de los Mochis en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ante un gran hambriente en el Estadio Villar, la serie se empató a dos juegos por bando, con lo que se aseguró un sexto juego para decidir el campeón, mismo que será el sábado en el Estadio Emilio Ibarra Armada. Solano volvió a dominar a los verdes como el 29 de noviembre en la victoria de 5 a 0 en la segunda vuelta, en donde estuvo en la loma juego completo y permitió tres hits. Luis El Pepón Juárez abrió la segunda tanda, conectó imparable al Jardín Central. Jordani Linares pegó elevado, donde Eugenio Vélez cometió error y Juárez llegó a tercera para luego ser remolcado por Jorge Carrillo. En la quinta, Jason Bourguá pegó doblete que mandó a Chris Robertson y a Ramón Pulpa Ríos a la registradora. Después Betancourt respondió con la misma dosis. Y en la loma se despidió Luis Niebla para el relevo de John Sintes. Eugenio Vélez pegó doblete en el sexto rollo y después Isaac Rodríguez lo mandó a la registradora para el 4 a 1. Vino la quinta para los emplumados en la fatídica séptima, CJ Rutherford conectó doblete que impuso Betancourt en la octava. Y Roberson flotó a Carrillo con rodada central para el 6 a 1. Hoy a las 19.30 horas será el quinto juego de la serie por los emplumados abre Miguel Peña y por cañeros lo hará Julián Arballo. Con información de Liberto Muñoz e imágenes del aeropartida para lacrónica.com